Los guapaquitos bonitos señores, para que sigan por ahí disfrutando de la música, de la música alegre Música para zapatear, sí pues, órale pues Recordando a los guapaquitos bonitos, esto se llama El Caño Vamos a bailar, dice Si me hace que ya amanece, mi gallito ya cantó, mi gallito ya cantó Si me hace que ya amanece, mi gallito ya cantó, mi gallito ya cantó Si me hace que ya amanece, señores que les parece, hacer que me toca a mí Bullita ya no crece, mi gallito la piso Zapachele, zapachele, puro Querétaro señores Y arriba Querétaro A día se se emborrachó, el gallo de mi vecina, el gallo de mi vecina Hace días se emborrachó, hace días se emborrachó El gallo de mi vecina, el gallo de mi vecina Yo sé que emborrachó Y que se va la cañera, que cosa va a ser Y que verbes alegreo, cuando llega la gallina La de los huevos soy yo C'est bueno Y que verbes alegreo, cuando llega la gallina Me te invito a la fundita, hay que probar de lo que no, hay que probar de lo que no Me te invito a la fundita, aunque poca barriguita me gusta comer lo bueno Si no hay luz y una piernita, que con caldo no me lleno Los gallos y las mujeres son las cosas igualitas, son las cosas igualitas Los gallos y las mujeres son las cosas igualitas, son las cosas igualitas Los gallos y las mujeres, los gallos se dan dinero, las mujeres se lo quitan Los gallos por pelioneros, las mujeres por bonitas Seguimos bailando, eso Bailele, bailele, uno se va a decir Andando de cordalero Nunca pude mantenerte, nunca pude mantenerte Andando de cordalero Nunca pude mantenerte Andando de cordalero Andando de cordalero Nunca pude mantenerte Me tiene guapadero Mis besos cambian mi suerte Mis bolsas tienen dinero Y tú te ves diferente ¡Suéganme de los sabateados como se oye! Venga Fuerte, fuerte Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Cúpido como traidor En su espada se ademblanar Para morir con amor En los brazos de mi chata Cúpido como traidor Báilele, báilele Puros a la voz ese señor Báilele, báilele Báilele, báilele Dice que soy guapagero Me gusta alegrar la fiesta Me gusta alegrar la fiesta Dice que soy guapagero No presumo de troveros Lo que digo es cosa cita Que el guapamo es vendidero Se toca aquí en mi huasteca Zapatela Zapatela Eso Ja, ja Y así acaben esas votas Ja, ja Chula de moririta La que me ando conquistando La que me ando conquistando Chula de morenita Chula de morenita La que me ando conquistando La que me ando conquistando Chula de morenita Y es un poco chaparrita Y su pelo un poco mario Si me diera esa boquita Por Dios, con ella me casó La pobreza me ocetó Lejos de la tierra mía Lejos de la tierra mía La pobreza me ocetó La pobreza me ocetó Lejos de la tierra mía Lejos de la tierra mía La pobreza me ocetó Trabajo de sano a sol Así me gano la vida Y solo le pido a mi Dios Pasar pronto estar con mi familia Ja, ja Ja, ja Báile más seco Puro perétalo Y báile, báile Báile, báile Parejito, parejito Báile más seco Que tú comprenderás La sangre para mí Tu eres gloria Y para mí tu eres gloria Absente, te quiero más Qué bonito bailan señores Se cansaron Seguimos, seguimos con más banditos compadre Allá por la raza de San Agustín compadre Qué bonito bailan Seguimos, seguimos con más banditos compadre Saluden la buena mi gente Allá por el abrazo que están diciendo esta noche Allá por los caballeros Salud, amigos nuestros Saludcita, saludcita Y pues seguimos por ahí Dando que estamos de gusto Al tacón, sí señor Ándale pues Salud, amigos nuestros